bienvenidos hermanos y hermanas en cristo me llamo yo jesse rodo romero aquí con mi compadre la vida usó a david bienvenido le haces falta este programa no te hemos visto varias semanas pero gracias por por la forma obviamente venir otra vez sino y especialmente david tenemos una entrevista ahora con verónica flamenco ella fue la organizadora de católicos para católicos en este evento que tuvimos en mar a lago florida fue una conferencia y de muchas charlas bien bien fuertes bien inspiradoras y también un tiempo de oración verónica estoy seguro que tú estás súper cansada porque en tres semanas tú y john y los otros del equipo ustedes organizaron esta conferencia que fue algo nacional a quien te dijo que tienes que realizar este evento cuando cuando supiste las noticias tú me mandaste a católicos para católicos a trabajar jesse así que parte parte de la culpa buena culpa es tuya bueno yo comencé ya bendito sea dios a colaborar con católicos por católicos ya hace muchos meses atrás pero ya estando tiempo completo dedicada está a esta misión que creo que dios nos ha encomendado pues bueno ha sido prácticamente dos meses atrás pero cuando se nos presenta la oportunidad de llevar este evento a la casa de donald trump era como increíble no no sabíamos si se podía realizar o no porque tú sabes que hay muchas regulaciones y permisos y saber si el día que nosotros queríamos que era un día muy significativo para los católicos la fiesta de nuestro amado san jose de quien yo soy muy devota entonces cuando cuando estábamos en como en espera de que si se confirmaba o no la fecha yo le dije yo le dije a san jose san jose si tú quieres este evento para nuestro señor jesucristo tú vas a hacer todo el trabajo y yo nada más voy a supervisar los milagros que nos vas a conseguir porque era era casi irreal o sea era como como era casi imposible realizar un evento de esa magnitud en solamente tres semanas prácticamente sobre todo sobre todo si el la persona para para cual lo estás haciendo su apellido es trump imagino que te has de ver topado con algunas trabas verdad con muchísimas pero cuando hay dificultades sabes de que de que hay un milagro en proceso no y que dios está trabajando y que tenemos que que perseverar y confiar muchísimo hacer todo lo que está en nuestras manos y permitirle a dios que que el derrame también su misericordia su generosidad con nosotros y así lo hizo de verdad que que fue una una alegría ya cuando terminó el evento fue como que gracias señor que todo salió como como se había planeado bendito sea dios imagínate tener ahí conferencistas de alto renombre y grandes líderes y traerlos todos juntos y no solamente me refiero a la gente que estuvo en el escenario sino también a todos los que nos acompañaron o sea tener a jesse romero ahí que ha sido clave para el éxito de de católicos para católicos gracias jesse infinitamente no solamente hay que saber el crédito se merece sí estamos muy agradecidos con jesse y bueno como como jesse nos impulsa me acuerdo se me quedó muy grabado en la en la cena de navidad que tuvimos de la organización dice jesse yo ando capturando aquí a los más jóvenes para que ellos sigan para que ellos sigan el legado que otros hemos hecho y te agradezco mucho porque eso es también parte del gran liderazgo que nos motiva nosotros a seguir adelante con la obra de evangelización y realmente tomarnos muy en serio por lo menos como lo hablamos con john de de no solamente hacer américa los eeuu grande otra vez make america great again sino también convertir este país en una nación católica eso es eso es nuestro fin principal no queremos evangelizar queremos convertir almas queremos queremos colaborar con nuestro señor para la salvación de almas y esto se hace a través de la oración y de la acción nosotros no somos protestantes nosotros no no sólo no solamente nos quedamos en en tener fe en dios que es importante pero las dos los dos fundamentos del catolicismo es la oración y es las obras fe y acción así entonces eso es lo que precisamente nosotros estamos haciendo y llevar nuestro nuestra fe católica a la esfera pública sin miedo y también de llegar a la casa de un político y decirle mira nosotros católicos te queremos apoyar te queremos apoyar pero pero necesitamos que tú también nos apoyes a nosotros que tú también seas responsable de lo que nos prometes y esto es lo que lo que nosotros no vamos a negociar ni contigo ni con ningún otro político y eso fue lo que hicimos en mar a lago cuando si es la que tú crees que que se van a desarrollar por por causa de este evento que es la meta de católicos para católicos en esta este evento que tuvimos porque muchos nos dicen pues simplemente ellos están dándole por a don trump porque se está metiendo los católicos a su casa la meta de nosotros es que verónica nuestra meta principal es formar al católico votante y traducir esa formación en una acción concreta que es crear cambios concretos en este país en cuestión política entonces qué es lo que se hizo ahí ya lo ya ya lo mencionaba que es va unido a la oración porque el evento se llamó a catholic prayer for trump y nosotros fuimos a orar por este hombre que sin duda no tiene no tendría la gran necesidad de estarse metiendo en tanto lío como está metido ahora por niño pero no solamente este orar para que para que el señor lo proteja no porque es un hombre que pues también lucha por la verdad lucha por la justicia y nosotros lo vemos a él como un aliado pero también orar por su conversión queremos de que trump en algún momento también encuentre la fe católica que él se convierta también pues qué hermoso sería no tener un un hombre líder como él lo es y y convertido al catolicismo y también como ya lo mencionaba el el mostrar estos no negociables para cada católico votante y y eso es tan necesario para para los católicos especialmente hoy en día que se nos dice que nosotros tenemos que votar según nuestra conciencia pero no nos dicen qué tipo de conciencia conciencia mal formada pero este conciencia que que no se ha cultivado que no se le ha enseñado la la conciencia moral católica cristiana entonces es como como hacer un poco el trabajo que lastimosamente nuestros líderes católicos de alguna manera no están haciendo o o no están realizando de forma directa y concreta nosotros lo lo queremos realizar con la ayuda de dios y también con el apoyo de muchos sacerdotes que nos acompañaron en ese evento para no sentirnos huerfanitos no hay hubo también padres espirituales que estuvieron orando con nosotros y pues esa es la misión jesse y david realmente llevar a la gente a una acción concreta y se nos ha dicho desde desde mucho tiempo de que los católicos no nos tenemos que meter en la política que religión y política deben estar separados pero pero dado a esa misma y retórica y esto que se nos ha venido inculcando la gente ya no quiere hablar de estos temas y por eso nos han metido tantos golazos como digo yo nos meten golazos porque cuando tú sacas a la verdadera religión de la de la vida de comunidad de la vida pública no que que política viene también de esta palabra de la polis de la gente pues va a ser reemplazada por por otra por otra religión falsa y eso es lo que estamos viendo ahora no el ateísmo como tal también se crea una religión falsa y ahora lo podemos ver con esto que le conocemos como el progresivismo no entonces es es así porque el ser humano es un somos seres religiosos naturalmente y vamos a buscar siempre ha dado en la adoración algo que nos eleve que algo que trans que trascienda entonces si no le damos lo que es verdadero que es el catolicismo que es nuestro señor jesucristo que es camino verdad y vida pues lo vamos a terminar reemplazando por una cultura de muerte en la que ahora estamos metidos si no y así es así es efectivamente fíjate que hace dos semanas me invitaron a un retiro en español y y me pidieron que que diera una charla una pequeña charla a una audiencia de habla hispana y y estoy completamente de acuerdo contigo lo que pasa con la comunidad hispana es de que nos han criado pensando que las cosas de la política y las cosas de la fe son para las personas indicadas en esos dos en esas disciplinas y las cosas de la religión al padre y la cosa de las políticas de los políticos y entonces eso nos deja a nosotros los los ciudadanos vulnerables porque porque no no aprendemos la catequesis no aprendemos sobre el nuestra fe y yo les hacía el comentario a la audiencia que tuve hace dos semanas de por qué en un país en eeuu donde el 75 casi el 75% del país somos son cristianos el 25% son católicos cómo es posible que nos estén ganando la batalla contra la inmoralidad estamos 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 perdiendo esa batalla poco a poco porque tenemos toda la agenda de la lgtv q toda esa el alfabeto de 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 la de los de la lgtv de la comunidad y luego tenemos que la sociedad ya redefinió la definición del matrimonio tenemos que el aborto los quieren promover hasta el último hasta el punto de nacer entonces cómo es que todo esto se está estableciendo en nuestra sociedad en frente de nuestras propias narices cuando nosotros nuestros valores católicos chocan directamente contra todo eso entonces debemos de educar a la comunidad hispana te hacen lo correcto y creo que este es un gran paso la oración para trump este gran evento que católicos para católicos no solamente logró coordinarlo sino que lo hizo magistralmente y este pues los los felicito a ustedes es vi todo el el evento lo vi por youtube no pude asistir porque por cuestiones personales pero este fue invitado si fui invitado hay que decirlo y este pero no pude asistir pero lo vi por youtube y en realidad las charlas que dieron están sonando las las alarmas porque todo esto se está dando enfrente de nuestras narices como decimos en méxico si debemos de hacer algo al respecto debemos de combatir y como decías anteriormente la fe sin obras está muerta entonces al igual que nuestros de espíritu así es de que debemos de enroscarnos las mangas y ponernos a trabajar en la viña del señor a a convertir este todos esos demócratas católicos hay que traerlos a nuestro lado para que para que podamos derrotar todas estas iniciativas que quieren imponer estas leyes que van en contra de la dignidad de la persona y de la santidad de la vida Verónica, hubo unos unas personas invitadas que recibieron llamadas de los obispos que no asistieron y por lo tanto no vinieron al evento pero yo felicito a los que sí vinieron porque tuvieron valor porque especialmente yo diría Patricia Sandoval porque ella trabaja para EWTN y ella, estoy seguro que ella quizás recibió una telefoniada si no lo va a recibir esta semana pero me inspiraron tantos General Flynn, Roger Stone Patricia Sandoval, Jim Caviezel Tim Ballard, wow nos dijo que tenía una medalla milagrosa que está pensando en convertirse en la fe católica Michael Knowles, otro joven católico que está en las guerras culturales que está peleando por la fe católica ¿Quién escogió estos predicadores para venir a dar la charla? ¿Fue tú, fue John o fue el equipo? Fue el equipo Fue el equipo, pero sí, el crédito mayor sin duda es para John Yepp que tiene una mente magistral es un chico muy inteligente muy inteligente, muy sabio además y eso le ayuda a él a conducir bueno, este evento de tal manera que se haga vivo nuestra misión que es lo que nosotros buscábamos por ejemplo mostrar los no negociables entonces, ¿cuáles son esos no negociables? entonces, los principales que ahora nosotros estamos marcando muy claro para estas elecciones 2024 es el derecho a la vida por supuesto derecho de los no nacidos el derecho de los padres sobre sus hijos que tú sabes que cada vez hay leyes más diabólicas que están quitándole la patria potestad a los papás sobre sus hijos ¿sí? y cómo lo hacen a través de toda esta ideología trans toda esta ideología de género que mencionaba David hace unos segundos y bueno, queremos luchar por esos derechos legítimos que tienen los papás sobre sus hijos sobre las vidas de sus hijos y el bienestar de sus hijitos luego el otro derecho es también sobre los niños ya nacidos pero que están siendo explotados traficados, abusados y especialmente a través del canal más visible y más poderoso que ahora está abierto que es la inmigración descontrolada y legal eso ya lo estamos viendo y el cuarto derecho que también y no negociable que presentamos fue el derecho a la libertad religiosa que esto es tú sabes de que hace no mucho se expuso un memo del FBI que infiltraron que de hecho llevamos a la gente del FBI que infiltró este memo a Steve Friend que nos acompañó también en el evento que es un católico no practicante por el momento pero yo me imagino que ese hombre saliendo de ese evento dijo ¡Viva Cristo Rey! y regresa la fe católica porque regresa porque se le veía se le notaba o sea el gozo de estar ahí rodeado de otros católicos valientes ¿no? que estamos dando la batalla espiritual y cultural y política entonces bueno esas son las cuatro los cuatro no negociables que ahora nosotros estamos luchando para que la gente tenga claro y cuando nosotros lo hablamos es todo está unido a las enseñanzas de la iglesia católica al catecismo al magisterio a lo que los santos padres nos han pedido el hecho de de hacer el evento en la fiesta de San José que fue declarado patrono universal contra el comunismo por el Papa Pío XI en esa encíclica recuérdame como cuál es la encíclica Redemptoris Divinis Redemptoris hace muchísimos años ya entonces todo todo es muy significativo ¿no? todo tiene una razón de ser toda la línea de de expositores líderes católicos y aún líderes que no son católicos pero que son amigos del catolicismo pues estuvieron ahí con un propósito muy en específico entonces a tu pregunta Jessy de que ¿cómo se nos ocurrió? ¿qué personas? bueno en en unas personas fueron muy concretas porque las las necesitábamos las queríamos ahí que nos apoyaran y otras personas que se fueron sumando que Dios nos fue enviando personas clave es decir esta persona tiene que estar ahí ¿no? y estuvimos los que teníamos que estar y los que lastimosamente no pudieron estar o no quisieron o o simplemente también eh se sometieron a la presión ¿no? desde arriba mira Dios tiene sus caminos Dios tiene sus momentos y y esperamos que que ellos tengan la oportunidad también de ver este evento que ya lo publicamos en YouTube y que y que se terminen de de animar y de despertar si no es este momento entonces ¿cuándo es? ¿cuándo es? ¿cuándo van a salir de 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 esa de ese de esa cuevita de protección? ¿no? este es el momento ya no hay más este es un momento decisivo lo hablamos con Jesse un día no hace mucho me decía Jesse este es un tiempo decisivo en la historia no solo de Estados Unidos sino en la historia de la humanidad entonces si si no es ahora ¿cuándo va a ser? ¿no? pero bueno este es el punto de llevar líderes que motiven a otros y que se crea un efecto ¿no? en en de 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 valentía que nosotros ya no tengamos miedo de hablar que no tengamos miedo de expresar nuestro nuestro amor a la iglesia nuestro amor a la patria nuestro amor a nuestras familias porque eso es precisamente lo lo que queremos restaurar en este país Dios patria y familia así Verónica algo interesante que el padre Pavón Frank Pavón y el padre Altman recibieron la ovación de pie más fuerte de la noche cuando la gente se enteraron que estaban ahí esos dos sacerdotes que están cancelados sí así es pues imagínate hubo muchísimos otros sacerdotes y obispos y cardenales que nos nos enviaron no su su sentir en en y deseo también de querer participar pero por lo mismo de que tienen ahora mucho miedo de de ser cancelados de esa manera lo que le hicieron un ejemplo claro al obispo Strickland cancelarlo a él de esa manera fue fue mandarle un mensaje a todo a todo el clero y decir si somos capaces de hacerle esto a un obispo al obispo de América al obispo más importante que ahorita tiene Estados Unidos vamos a ser capaces de hacerlo con cualquier otro sacerdote no de pueblo entonces ese fue el mensaje y lastimosamente parece estar funcionando porque los los sacerdotes están ahorita con con mucho temor y es entendible porque lo que ellos van a perder no es un trabajo sino es un ministerio es 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 perder no las licencias de ejercer su ministerio entonces es es muy complicada la situación ahora dentro de la iglesia en ese en esa cuestión pero seguimos rezando por nuestros sacerdotes por nuestros obispos por los cardenales por el papa rezamos rezamos por todos ellos porque lo que más queremos nosotros es que que la iglesia triunfe y que y que el reinado de Cristo sea establecido en esta tierra y pues no lo vamos a poder decir si hay no lo vamos a poder lograr si hay división no eso es lo que más busca el demonio dividir 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 y especialmente cuando se trata de la división entre los hijos de Dios pero Dios está permitiendo estas Dios está permitiendo estas cosas Dios no lo quiere no es la voluntad de Dios el querer esta división pero Dios lo permite porque va a sacar un bien mayor a mí no me queda la menor duda y tenemos que simplemente mantenernos fieles a la verdad firmes y siempre sostenidos no en el magisterio de la iglesia y que todo lo que hagamos que sea buscando el reino de Dios no para vanagloria nosotros no fuimos a Mara Lago porque queríamos hacer un evento gala VIP donde no entrara nadie más sino que solamente gente sumamente exclusiva para nada para nada el hecho de hacer un evento ahí es es también mostrar que podemos traer líderes católicos de peso de renombre y que son estos los que van a ir alrededor del país a influir a las masas ese es el punto pero todos nuestros nuestros demás eventos tú sabes que son completamente gratuitos que son en las calles que son abiertos a todas las almas que se quieran unir entonces eso es lo que vamos a seguir haciendo en Católicos para Católicos seguir formando mentes cambiando corazones inspirando esta nueva ola de catolicismo que es visible y que no tiene miedo si le podemos llamar un catolicismo radical porque estamos tratando de de implementar las enseñanzas de nuestro señor jesucristo como como lo estamos viniendo platicando es sencilla la situación es de que tenemos que trabajar en la viña del señor nos ha encomendado una tarea y esa es la de promover su reino a través de sus enseñanzas todo toda esta cultura inmoral cultura de muerte con la que estamos luchando ahorita contra la que estamos luchando ahorita el enemigo que está promoviendo esta cultura marxista le llaman la cultura marxista cultural marxismo el marxismo cultural y lo que está tratando de hacer es por medio de la intimidación está tratando de callar bocas como la de jesse la tuya la mía la de john cualquier persona la de el obispo joseph strickland por nombrar algunos verdad y el padre james así es como funciona el enemigo pero hoy en día esta tengo mucha esperanza porque al ver este video al ver el evento me di cuenta de la pasión la la vibra que tiene toda esta gente y como lo mencionabas anteriormente es gente común y corriente no todos son católicos muchos incluso había por ahí un este pastor protestante que también habló pero estamos hablando de que si no nos protegemos unos a los otros todos vamos a terminar cayendo así es de que debemos si van a si van a pisarle los pies a mi amigo el protestante yo como católico debo de dar la cara y defenderlo porque si no ahorita es él y después voy a ser yo el siguiente así es de que esa actitud de como le llaman proteccionista verdad decir mientras a mí no me mientras a mí no me afecte yo no me meto no eso eso va a llevar a todos a la a la quiebra moral y nos va a llevar a hundirnos entonces ojalá y se siga fogueando este este sentimiento este movimiento pro vida pro dios porque estamos luchando contra un monstruo que es anti dios si este es el monstruo el comunismo que está tratando de de establecer aquí en la tierra es la destrucción de la de la creencia cristiana la fe cristiana y y tenemos que unirnos todos y creo que al final de cuentas vamos a ganar porque ya no lo dijo el señor ya ganó jesús ya ganó una vez y nuestra santísima virgen maría dice que al final de cuentas mi inmaculado corazón triunfará amén así es y algo interesante que yo los que no fueron católicos el pastor polowski roger stone tim ballard el el agente del fbi ellos nunca se les va a olvidar estar en la presencia de mil católicos de hueso colorado enamorados con jesús enamorados con esta patria y y y personas que están listos para pelear contra la cultura de la muerte eso va a inspirar a roger stone que regrese a la iglesia católica quizás pastor polowski va a decir hijo hay católicos que sienten la pasión como yo tengo también tim ballard nos dijo él es mormón él dijo tengo una medalla milagrosa y estoy pensando de convertirme en la fe católica todos los no católicos que fueron ahí fueron tocados muy fuertemente por el espíritu santo y nomás te quiero dar gracias Verónica porque yo sé que trabajas durísimo para este evento tú y John Yepp y pues descansen hasta la próxima porque vamos a estar peleando hasta las elecciones y además pero tienes un minuto últimas palabras en un minuto Verónica a la gente no pues gracias gracias a Dios gracias a ustedes gracias al equipo en realidad y pues sigamos dando la batalla y no tengamos miedo de gritar a todo pulmón que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe y llevar el catolicismo sin miedo sin sin pedirle permiso a nadie y seguir conquistando corazones así es pues ya se nos fue el tiempo hermanos recen su rosario todos los días vayan a misa lo más frecuente posible y nos vemos la próxima semana aquí en Católicos para Católicos que viva Cristo Rey que viva la Virgen de Guadalupe adiós que viva la Virgen de Guadalupe